de video en vivo vamos a ver este tema de el pacto fiscal con gobernadores ya saben que el presidente le están queriendo comentar mucho 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 con respecto al pacto fiscal no que es lo que está queriendo hacer por ejemplo promovido principalmente por enrique alfaro el gobernador del estado de jalisco con respecto al tema del pacto fiscal y este si el presidente si va a tener algún tipo de de opción de poder participar en este pacto fiscal no de ceder a lo que piden a lo que piden estos gobernadores y pues el presidente platica precisamente que primero que demuestren honestidad que demuestren trabajo que demuestren que no hay corrupción y todo está bien y ya después que vean que no les alcanza pues ahora sí a lo mejor se maneja algo pero pues como en todo recuerden que en muchas ocasiones este se le pide se le pedía al gobierno algún arreglo de algo y en nuestra alcaldía te decía no pues es que no hay presupuesto no es que el gobierno federal no da se lo queda todo y tú decías que me han dicho gobierno federal no pero resulta que el gobierno federal imagínense si entrega y se lo está quedando la alcaldía y así como el presidente ha revelado y demostrado toda esta cochinada de todas las personas que quieren echarle a perder el trabajo al gobierno los provee los programas los proyectos y todos los planteamientos ya están puestos pero si hay un ciudadano que no le gusta trabajar bien pues te va a decir en la ventanilla y atención ciudadana dígame es que quiero arreglar esto no hay presupuesto el presidente lópez obrador no da nada y tú qué vas a decir no pues si el presidente lópez obrador no da nada pero se lo está quedando todo esa autoridad esa institución esa atención ciudadana que está cerca de la gente porque pues porque está molesta porque le bajaron el sueldo está molesta porque ya no hay corrupción porque ya no hay lo que es lo que había antes y pues es lo que está lo que está pasando ahorita con la el pacto fiscal porque lo podemos asegurar pues porque simplemente ellos no pueden asegurar que no hay corrupción y que están trabajando bien no pueden no pueden asegurar ni siquiera demostrar que hay transparencia el gobernador de jalisco ha mostrado todo lo que a este todo lo que ha exhibido ahí en redes sociales y en sus vídeos pero ahí no se ve que la gente hable lo que la gente habla es otra cosa mucho muy diferente entonces a quien le creemos al gobernador o a la gente yo le creo a la gente porque la gente es la que a pesar de que luego mienta así como aquí los te frena que dicen a que ese gobierno y ese presidente no se les cree por ningún lado por ningún lado los ves y se les ve la mentira desde lo alto de un avión entonces de la misma manera pues por mucho que quiera mentir la gente de jalisco se le ve se le ve se le ve el ánimo se le ve la cara se le ve la transparencia se le ven la forma de hablar sus razones entonces ellos ellos no hablan de la misma manera que al faro ellos pueden pueden este hablar con mayor sinceridad pues que el mismo gobernador que quiere más dinero pues móchate un poquito más tu sueldo carnal a lo mejor le ayudas a otras mil personas digo estaría todo dar no con el sueldazo que se ganan estos compadres y bueno el presidente Andrés Manuel López Obrador explica en la conferencia matutina de hoy también con respecto a ese tema de el pacto fiscal con gobernadores vamos a escuchar de qué habla este pacto fiscal bueno ahora silvestre no estuvo sí buen día señor presidente Manuel Temolzin de Oro Sólido con Anci Rodríguez cómo quedará ese desarrollo del ITSMO de Tehuantepec y también comentó usted la semana pasada que se iba a echar a andar el proyecto del el aero de Toluca si va se va a actuar usted comentó que en una semana se va a echar a andar ese proyecto y también cómo quedará la concesión de los 100 años del puerto de Veracruz esta es mi primera pregunta bueno en efecto vamos a agregar también pues puede ser para la semana próxima para el lunes lo del avance en el tren el tren de Toluca Ciudad de México ya se tiene el financiamiento para terminarlo este y se está trabajando porque estaba detenido había conflictos con comunidades ya hay arreglo y ya se está trabajando pero es necesario que se informe sobre esto también lo vamos a hacer todos los lunes vamos a incluir lo del tren lo tienen sí y ya el lunes lo incorporamos este también tenemos pendiente a ver si lo hacemos mañana aún cuando mañana es destinado a la salud el informe sobre el parque ecológico de Texcoco que también quedamos en presentar ese proyecto que se conozca me gustaría que se presentaran las imágenes de cómo está el terreno donde se iba a construir lo tienen donde se iba a construir el proyecto de Texcoco o lo dejamos para mañana lo que nos presentó el general secretario si no para mañana mañana con el mejor con el proyecto que otra también me preguntaste otra cosa de los 100 años del puerto de Veracruz se va a revisar el convenio pero de todas maneras para mañana integral para dar toda una explicación si se está revisando la concesión de la entrega del manejo del puerto a una empresa privada dicen que no se entregó a particulares que es la SAPI pero es el momento de aclarar de cómo se simulaba una privatización cómo se disfrazaba de Torreón que usted se comprometió de semanas anteriores y comentamos con Jesús Ramírez gracias por que este miércoles se hará esta inauguración por parte de los pobladores y del señor Jaime Ríos por otro lado los gobernadores están muy molestos porque no les dará más dinero incluso el gobernador de Chihuahua Javier Corral dijo que era el fin de la Conago que iban a formar otro organismo que piense usted las cosas señor presidente es lo que él dice con amenazas fue muy buena la reunión con los gobernadores y se llegó a un acuerdo vamos a ayudar en la medida de nuestras posibilidades que es lo que no se puede transferirles más dinero porque la federación tiene que responder por compromisos adquiridos hay que pagar el servicio de la deuda de la enorme deuda que dejaron los gobiernos anteriores tenemos que tener alrededor de 700 mil millones de pesos cada año para pagar sólo intereses de deuda tenemos que tener recursos también por 700 800 millones 700 800 mil millones para el pago de pensiones y va creciendo tanto el pago de servicios de deuda como el pago por pensiones tercero tenemos que mandarle a los estados y esto lo hacemos de manera puntual sus participaciones federales no les debemos nada ellos reciben mes con mes su cheque de lo que por ley les corresponde y esas participaciones federales han ido creciendo entonces no podemos darles más porque también el gobierno federal tiene que enfrentar la crisis que les recomendé pues que se haga un esfuerzo para no permitir la corrupción y poder liberar fondos hacer un esfuerzo para acabar con los privilegios de los altos funcionarios públicos austeridad republicana y también que se reestructuren sus deudas porque muchos se encontraron quebrados los gobiernos estatales y eso les impide tener fondos porque tienen que pagar también muchos intereses por esas deudas contraídas en el caso de Chihuahua les hemos ayudado en esas reestructuraciones en el caso de Chihuahua les ayudamos para que no paguen tantos intereses esto con vanobras y en el caso del gobierno federal también les dije porque me lo plantearon de que no íbamos nosotros a contratar más deuda no vamos a seguir endeudando al país miren se equivocaron cometieron un error los gobiernos que incrementaron sus deudas con la pandemia aquí tuvimos muchas presiones bueno hasta de grupos progresistas de izquierda pedían que nos endeudáramos ahí se pusieron de acuerdo los conservadores y los no conservadores demandando hasta en manifiestos que endeudáramos al país porque así lo habían hecho en otras partes así lo hicieron en Estados Unidos así lo hicieron en España así lo hicieron en Alemania así en otros países de América nosotros decimos no pero ya les vamos a mostrar al final cómo vamos a quedar con relación al resto de países en deuda lo único que aumenta es lo que se tiene que considerar por la caída de la economía y por la depreciación del peso que por cierto no ha sido mucha pero de todas maneras eso nos incrementa con relación al producto de la deuda pero no hubo deuda adicional como lo hicieron otros países que se fueron al 25% de su producto con deuda ahí no van a poder salir tan fácilmente nosotros ya vamos de salida fue UV caímos y ya vamos levantando ayer di un informe ya este mes como 68 nuevos 68 mil nuevos empleos contratados en el seguro social por primera vez después de la pandemia ya se está recontratando vamos saliendo entonces este si estamos viendo esto muchas gracias señor presidente ahí lo tienen ahí está el detalle la muestra primero que se vea que trabajen bien los gobernadores que no amenacen de esa manera y si quieren amenazar pues que trabajen como quieran de alguna manera ya tienen su independencia no su 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 autonomía son estados libres y soberanos y pueden hacer lo que se les da su regalada gana pues adelante demuestren que trabajan demuestren que no hay nada de corrupción ahí que ya limpiaron ese terreno porque si no pues entonces de que estamos hablando quieren dinero para que caiga en el agujero de la corrupción pues no va de la corrupción de la corrupción